Hola amigos, un saludo a Mónica Sánchez y quiero contarles que aquí en Lili, a Perú, se va a realizar el primer encuentro internacional de las infancias. Si quieren tener información al respecto detallada, pueden entrar a la página infan.org.pl porque con ternura otro mundo es posible. Así que les invito a que juntos descubramos el poder de la ternura. ¡Ey!